Capítulo 10. Domingo. Día de descanso. La plaza está alborotada. Las piruetas de Mara generan atención. Algunas personas se acercan y tienden sus lonas para mirarla danzar. Ella sonríe. Es su segundo domingo en la plaza. El primero lo pasó escondiéndose. En la semana de a poco empezó a hoy quiere bailar. Hoy no va a aparecer. Qué lindo es que nadie te conozca. Ser nadie. Ser otra. Ser de nuevo. Tener otro nombre. Da vuelta a la página. Eso. Renacer. Alma y cuerpo. Nuevos. Eso. Bailar y nada más. Mañana ser otro día. Empezaré a buscar. Necesito que hoy no pase nada. Hoy descanso. mañana empiezo. Necesito pensar hoy. Alguien pone música. Le gusta lo que oye. Intenta una coreografía. Todo queda atrás cuando se concentra en su danza. Repasa movimientos. Sabe que cuando la tela la rodea, tal como le enseñaron, puede soltar los brazos y dejarse llevar por los giros de su cuerpo. Es ella sola ahí. Es ella consigo misma. Sosteniéndose. Se piensa otra. Se piensa alma. Ese nombre etéreo. Capaz de girar con ella. Fundirse con ella en las alturas.